Cuando un niño nace, todas las mamás sonrien de felicidad. Ella lloró. No podía alimentarle. Estaba tan débil que ni siquiera tenía leche para darle el pecho. Tenía hambre y cinco hijos más que alimentar. Por eso lloraba cada vez que veía sus ojillos color aceituna. Se quedaba sin aire. Le torturaba saber lo que su hijo iba a sufrir. Salió de noche con el bebé en brazos. Le tapó bien para que nadie le viera. En la oscuridad le cantó la misma canción que le cantaba su madre cuando era pequeña. En un mar de lágrimas se quitó el collar del pecho y se lo dio a su bebé. Después le acarició la carita y le dejó en la puerta del orfanato. Justo en ese momento, le rescaté. Rescata a un niño de la pobreza antes de que sea demasiado tarde. Apadrina ahora. 902 20 80 10. World Vision.